Rancho Grupero Que le buscas y ya no te quieres Que te ganas con verme llorando Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora al soloso me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes prendida en tus brazos Si me niegas tus besos mi cielo Quítame la vida, no me hagas sufrir No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero, cielo, osa de Dios Tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Es venible estar seis pies abajo Es saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero, cielo, osa de Dios Tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Rancho Grupero